Es una de esas citas que no necesita presentación. Por cuarto año consecutivo, la asociación Parkinson Albacete organiza una marcha nocturna con destino la dehesa de los Llanos. Creo que vamos a superar los 700 y bueno, pues la verdad es que muy contenta porque cuando montas así alguna cosa de estas y la gente te responde también, la verdad es que la patata de estar adentro se emociona, ¿sabes? Cita solidaria que cuenta con la participación de familias enteras. Que nuestra familia no se ha vivido nada, debe llevar mochila, ni siquiera el perro. El año pasado también la hizo, o sea que ya tiene experiencia y como está bien con la gente y con los niños y todo eso, pues este año también. Unos 15 kilómetros a pie que comienzan al atardecer y acaban con la luz de la luna. Vamos a estirar un poco, que si no luego nos duelen todos los huesos. Y para mayor seguridad, este año se han repartido chalecos reflectantes. Llevo una linterna. Lo único que se hace de noche y si no lleva la gente luz puede pisar en algún agujero o algún problema, pero llevando luz no hay problema. Se estima que una de cada 100 personas mayores de 60 años padece esta enfermedad. En España existen unos 150.000 afectados de Parkinson y cerca de otros 30.000 sin diagnosticar. Todo lo recaudado en esta marcha solidaria se destina al trabajo que realiza la Asociación Parkinson Albacete con los pacientes. Además ahora tenemos un buen proyecto, que estamos montando un local nuevo para ampliar lo que tenemos. No nos vamos donde estamos, pero tenemos nuestras instalaciones muy cerquita de donde estamos y todo este nos va a venir muy bien porque realmente nos hace falta y principalmente para darle a nuestros socios y a los enfermeros de Parkinson lo que necesitan. Una marcha solidaria y familiar que cada año cuenta con gran participación.